hola 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 cómo estás cómo estás cuánto vamos a ponerle para ver el tutorial tengo que irse las cámaras i can't tell you how many times it's saved my job save my job come hey is this home Henry and William both assured me that the animatronics were horribles ok ok qué empezó No, ya vale Amigos, si los controleros fueran medio difíciles de entender No Oh my god Hola, hermosura Ay, Dios mío Ok Ok Dios mío, vivo, me estoy cagando Dios mío, vivo, me estoy cagando Ok Son las 5 No sé, pero no quiero regresar cámaras ahorita Ah, allá viene otro Ay, Dios Ok Ok Y que ya voy a ir a ir a poco ¿Qué? Michael, Henry, ¿verdad? I wasn't planning on calling you again, but it turns out Henry's not going to monitor any of my calls after your first shift Yippee, ¿verdad? Now I can say whatever I want I think I'm dropping you a few more messages during your first week, wouldn't care Especially when you're there ¿Qué? Bueno ¿Eh? ¿Qué? Ok, no Ok, aquí no hay nadie Ok Ay Dios Wow Noche número 2 Creo que estoy preparado Noche número 2 Ok 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 No sé Siempre esta huella me da miedo Ay Dios mío, me recagué Me cagué Me cagué Eh No, no hagan eso Porfa Ok Escala Cámara Cámara Dios mío ¿Qué cámara es? Cámara 2 No 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 Oh Ok, ok, chica no se ha movido Era cámara una, ¿no? Ah, no, sí Dale Ahí está No sé, esta cosa me da miedo Ok, ahí está Mientras lo voy a tener, ¿sí? Hola, 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 hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No puede ser, amigo, me cague Ok, tengo que estar al pendiente, al pendiente, al pendiente No puede ser, amigo, me cague Siempre fíjate qué cámara está descompuesta Ok Ok Ok, el del ojo es Foxy, si no veo su ojo, es lo que me está Ok Recuerda, nunca me cague, ¿sí? Ok Ok, buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias, gracias Te mantengo Al ojo Al ojo Mira, ya, mira, ya se empiezan a acercar Increíble, ¿no? Ay, Dios mío ¿Dónde está? Eh Ok Ok Aislas Ok Aislas 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 Ok Aislas Ahí está Ok Amigos, te juro que me duele el corazón No sé por qué Muero el pecho Me duró por un momento el pecho Ok Apúrale Se mueve Ok, ok Ya vete, ya vete Hola, 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 hola Ayos Ok Vete a tu casa A ver, necesito revisar algo No No Ok No te tienes que mover No te muevas Ok, se movió Fuera Ok, lo bueno es que no se descompuso de ninguna cámara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí no estás Ah, sí, sí estás Ay, amigo, me lo voy a cagar Hola Hola Ok Vamos a ver No 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 ¡Adiós! 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 Me cago, me cago, me cago Se las 6 Come on Amigo te juro que se me iba a salir una lagrima No se porque Me cago, me cago, me cago